Buenos días Raza, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Bicycle El video del de hoy plebes, como les dije en el video pasado vamos a ver el revisado completo de la bicicleta del Jorge Bike Vamos a ver todas las piezas que contiene, con todas las actualizaciones que le ha hecho El ya hizo un revisado en su canal, pero no es un revisado con las nuevas piezas que le ha llegado La ha hecho revisado cuando recién la terminó de armar, pero últimamente le instaló algunas piezas Así que en este video vamos a ver todo lo que ha actualizado en su bicicleta Trifox Y ahí les voy mencionando que piezas tiene, así que sin más que decir vamos al video Y aquí tenemos la bicicleta del Jorge Plebes, la famosísima Trifox Bueno vamos a empezar primero con el cuadro, el cuadro como ya se los mencioné es un cuadro Trifox Es un cuadro chino, ahí pueden ver, diseñado y hecho en Shenzhen, eso está en China Vendría siendo un cuadro de fibra de carbón y vendría siendo la geometría al Scott Spark Del modelo 2018-2019 por ahí, vendría siendo una réplica pero con los logos de Trifox Y el Jorge aquí pues le instaló un Chuck Fox de bloqueo de tres posiciones Que por ejemplo aquí viene en el medio, está cerrado y para acá pues vendría siendo completamente abierto Pero él siempre lo utilicé aquí en el medio y yo también lo utilicé aquí en el medio El poste de asiento es el último accesorio que le puso Es un poste de asiento de fibra de carbón de la marca Elite Es un poste de asiento que está algo caro Él lo compró en Aliexpress, está carito pero es de las mejores calidad y la neta está bien ligerito El asiento pues él trae un selle Italia que la neta, bueno es el modelo SLR, ahí está Y trae los rieles de fibra de carbón, es un asiento todo en fibra de carbón Me imagino que va a estar muy ligero y se siente bien, no se siente incómodo Pero yo preferiría ponerle un réplica del Specialized Power o el original en su caso Y de aquí nos pasamos a la postería, bueno al manubrio, volante, timón como lo conozcan en su país Es un manubrio de fibra de carbón, en este caso pues es un rental El modelo es el Fatbar Light Carbón, es de fibra de carbón Que estos manubrios la neta a mí siempre me han gustado, se miran bien chilos Pero si están cariñosos, en la potencia pues él trae una potencia FCA de la gama SLK Ahí está, de 60 milímetros de largo y esta potencia tiene 20 grados de inclinación negativa Ahí está Y de aquí nos bajamos a la suspensión que el Jorge se lució, se le puso una Fox Steep Cast En color naranja que la neta hace juego con el cuadro y se mira bien maciza Y pues esa suspensión la neta se siente al 100 Si la tienes con poco aire o con el aire que de acuerdo a tu peso la vas a sentir sin fallas Y también le puso recientemente esos rines, son unos rines de fibra de carbón La marca de estos rines es Elite Wheels Ahí está Que son como les mencioné fibra de carbón Pero la textura es como un fibra de carbón así forjado No sé si me explico, o sea no trae los cuadritos como normalmente lo hemos visto en algunos otros componentes de fibra de carbón Este trae, a ver Ahí se alcanza de ver algún diseñito, algunas rayitas del fibra de carbón Que la neta es un diseño pues a mi me gusta mucho Y tiene un acabado en brilloso Que la neta si se mira bien Yo lo hubiera preferido en mate pero brilloso pues también se miran bien Y trae las letras de la marca Elite en color blanco Y estos traen unos rayos Zapim Aquí los podemos ver Unos rayos Zapim Que son medios planos Que la neta estos rines están muy ligeritos Si quieren ver el video lo pueden ir a ver en su canal que va a estar apareciendo por aquí abajo Y en cuanto a las masas de estos rines pues trae unas masas de la marca Es la misma marca Elite Wheels Ahí está la masa delantera Estos rines pues son en eje voz Y la trasera también vendría siendo una masa de la misma marca Así que para que tengan una idea de cómo se escucha, cómo truena Ahí les va miren Ahí está plebes Como la vieron desde ahí La neta a mi punto de vista se escucha bien No son las masas más ruidosas Pero se escucha muy bien O sea no pasa desapercibido En cuanto a los frenos El Jorge le puso unos frenos Shimano de hora XT Que estuvimos platicando un poco acerca de estos frenos Y la neta llegamos a la conclusión De que esta gama de frenos La XT Frenan macizo Frenan al 100 Para lo que los utilizamos aquí en la ciudad O en las carreras de aquí de nuestra región La neta los XT es mucho freno Con unos CMT200 lo hacemos Pero pues ya saben siempre nos gusta traer lo más actualizado Lo más nuevón O algo que jale bien Así que con estos frenos XT pues no vamos a tener ninguna falla En cuanto a la transmisión plebes El Jorge le puso aquí una transmisión SRAM Aquí podemos ver el mando Es una transmisión inalámbrica Ahí está el mando Y aquí está el desviador Que el desviador es un AXS Ahí está Y pues aquí está su pilita Y él le cambió las poleas Le puso unas poleas cerámicas No recuerdo la marca Creo que se llama Nova Try La neta no me acuerdo Pero ahí en su canal Igual les hizo revisado O en su Instagram Pero Le puso las poleas esas cerámicas Y trae el cassette SRAM Eagle Technology Que vendría siendo un 1050 o 52 Que la neta que con eso pues tiene para subir cualquier cerrito La cadena es SRAM de la misma marca Las bielas trae unas SRAM GX Ahí está Y le puso un plato CTR de 34 dientes Que es suficiente para cualquier terreno Y jala muy bien Así que Esa es la transmisión Ahí está La neta La neta plebes Que con esta transmisión Yo la semana que la estuve usando Me gustó mucho Me gustó más que Shimano Porque Los cambios se sienten un poco más precisos No ocupas aplastarle Y no sé cuántos de ustedes utilizan Shimano En sus transmisiones Utilicen Shimano Pero muchas veces pues Haces el cambio Y no cambia al instante O se tarda un poquito O tienes que aplastarle más al fondo Etcétera Pueden ocurrir diferentes cosas Con esta transmisión Con la SRAM inalámbrico La neta Le das el toquecito así leve Sin fuerza Y cambia Bien preciso Así que A mi me gustó mucho la transmisión Vamos a pensar A futuro A ver si se la cambiamos A mi bicicleta Y para finalizar Con los componentes De esta bicicleta Jorge instaló Unas llantas Maxis Aspen Él me comentó Que quería ponerle Las Recon Race Cara Café Pero Le recomendaron a él Las Aspen Porque son más ligeras Son más livianitas Son que 100-200 gramos A lo mucho En el par de llantas Pero como les he dicho En otros videos pasados De gramo en gramo Pues ahí se Ahí se va completando El medio O el kilo Que le vas bajando A la bicicleta Él me comentó Que el peso total De la bicicleta Está entre los 11 11 y pasadito Kilos Sé que la neta Para una bicicleta Doble suspensión El peso Está al 100 Está ligera Hay bicicletas Más ligera Y se le puede bajar Peso todavía A esta Pero 11 kilos No está mal La neta Que al rodarla Se siente súper bien Y muy cómoda Así que plebes En general Esas son las piezas De la bicicleta Trifox Del Jorge Ahí está Y les voy a dejar Unas pequeñas tomas Para que la puedan apreciar Un poco mejor Así que Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! Y así que doble Es el revisado Completo De la bicicleta Del Jorge Una bicicleta Bastante ligera Bastante útil Para cualquier tipo De terreno Con un shock Bueno Así como este Ustedes pueden Traerla Pedaleando En plano En nuestra región Es puro Plano Ya sea carretera O terracería Pero la terracería Es terracería Pues prácticamente Plano O sea Si hay piedras Pero muy leves No es un camino Con mucha Con mucho Con mucho desnivel Se podría decir ¿No? Así que Con una bicicleta rígida Es más que suficiente En nuestra región Pero si tienen Un shock bueno Que se bloquee Así al 100 Pues Pueden Rodar con esta bicicleta Que ya Que si la utilizan Y se les atraviesa Un cerrito Donde quieran Que anden rodando Pues para subir Y para bajar Igual Para subir Se puede bloquear Y para bajar Lo desbloquean Y van a bajar Suficientemente A gusto Así que Ahí está Plebes Si quieren comprarse Ese cuadro En el canal Del Jorge En el video Del Jorge De este cuadro Hay un código Para que tengan Un descuento De este cuadro Igual para los rines Tiene un código JCBiker15 Por aquí va a estar Apareciendo abajo Para el que quiera Adquirir ese par De rines Para su bicicleta La neta Están bien bonitos Están al 100 Y le dan un montón De vista A mi bicicleta Se lo vamos a poner A mi Swork Para ver Que tal se mira En el siguiente video Y vamos a ver Que tanto Le bajamos El peso Yo traigo Unos de aluminio Y unas llantas Reconraise Para café Pero le vamos a poner Estos rines Con estas llantas Para ver Que tanto Le bajamos El peso Y a ver Si en un futuro Nos decidimos A cambiársela Así que Espero que les haya gustado Este video Plebes No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y Pues compartir Este video Con sus amigos Pues para que tengan La oportunidad De ver Y quizás Se animen Por alguno De estos Artículos En esta bicicleta Nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima Bye 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 Gracias.